Pero el artefacto también estaba protegido por poderosos hechizos y solo las mentes de pensamientos precios no podían tocarla. Durante décadas, muchos reyes y caballeros han acercado al artefacto sin éxito. Sin respirar ni nada. La leyenda predecía que algún día un héroe de mente pura e intenciones justas llegaría y reclamaría el artefacto. Pero cuando nuestros héroes atravesaron la puerta del castillo, se dieron cuenta de que los muertos visitaron. ¿Sí? ¿Un pollo? ¿Dónde? Yo estoy viendo el mapa. Sí, yo también. Viendo el mapa al lado del castillo. El castillo que hay a la derecha, justo a la izquierda hay un pollo tumbado con la pata boca arriba y el pollo torcido. ¿Es verdad? ¿Por qué ha aparecido muerto? Yo no lo estoy viendo, pero vale. Parece que le sale un trozo de brocoli en una pata. ¿A que sí que había un pollo? Sí. Entonces lo dejamos la última vez, que está viva solo ella. Claro, soy yo el que está vivo. ¿Eh? ¿Por qué estoy yo aquí así? Ah, no, pero no soy yo. Está en Chan. Sí, soy yo. Pues Chan se va a morir otra vez. ¿Qué? ¿Cómo que otra vez? Yo no he muerto nunca. ¿Es que lo dejamos aquí? Ah, vale. Sí, pero yo estaba viva. Yo me pase esto. Yo creo que empezamos otra vez. Habrá un muerto mientras echamos la historia. Uy, uy, ala, ala. Ay. Ah, que yo soy ahora gordico. Yo te lo cambio. ¿Cómo se cambia, tío? Yo quiero cambiarlo también. ¿Qué estáis haciendo? Cámbiámelos hoy. Espera, a ver qué le tengo que dar. No sé qué le tengo que dar. Espera, a ver qué le tengo que dar. Casi. ¡Wii! Esperando respuesta, vale, me ha dicho. Tú tienes que darle al 1, soy. Pero si yo le doy. Ahí estoy. No me estaba dando. Bueno, no mola que se traspasen, pero bueno. No me ha dado la cabeza al mago. No, no. Pero yo no he sido. ¿Quién habrá sido? Ay, qué mala gente que eres. ¿Qué? ¿Qué no se mueva la plataforma? ¿Cómo no se va a mover? No, 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 no. No sabéis saltar. Y en el techo también hay pincho. Venga, ya me he muerto. En el techo también hay pincho. ¡Ay, ay, lo conseguí! Llevanos hasta el final, Maxi. Venga. La orden es la mía. Espera, es que no sé qué tengo que hacer. Yo he saltado de más y me he pinchado en el techo. Me cago la hoja y he montado de arriba. Esto lo tiene que mover, soy. Vamos, bueno. Buen juego. ¡Ay! Vale. Ti, 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 ti. Eso también. Abajo hay un café de Maximilian. ¿Por qué hay cajas ahí? Abajo hay un café de Maximilian. No, está abierto. Sí. Está abierto. Tía. Sí, porque si te fijas hay cajas ahí. Y las plataformas mías. ¿Dónde? Para la derecha. Vale. Anda. Me fui y lo pasaste, ¿verdad? Fijaos, tía, tía. No. 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 Lo malo es que si fue el juego de plataformas. Por favor, de todo. Hola. Vamos a la pasta. Sí, sí. Es una... Penalte. Es decir, tú su ley. Me va a llevar un rato esto. Podéis ir a haceros un café. Café no, pero... Es que no sé cómo hacerlo. Sube tal a la plataforma. Están ya me desconcentra. Muy bien. Casi. Miren si tienes ahí las testas para no pincharte. Porro, es el hombra gris No Si en realidad siempre lo acabas jugando tú solo Nosotros lo miramos Muertos ahí todo el rato Nada, tienes que volver atrás Si quieres pasártelo No sé, pues si colaba Súbeme Como mola, le sube Peso mucho Eso de tanto azúcar ¿No puedo subirte? Ahí estás No, no estoy Mira desde arriba Y ahora te subes Con fuerza Con fuerza, Massimilia, con fuerza Jod tío No No, otra vez no Ahí, ahí, ahí Sí, 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 lo tienes Engancharte a la plataforma de arriba Tienes que haberte enganchado a la de arriba Qué fácil es cuando lo hace otro Sí Me cago en la leche Ahí está, sí señora Y encima se lleva eso verde para nosotros Sí Esa ya pasa de esa porque si no Raro Ese salto no lo podría hacer nunca yo Creo que os voy a necesitar Pero tiene que haber una forma porque este juego se debe poder pasar con todos No lo sé porque como es normal puedes ir cambiando de uno a otro Ya Es que no voy a llegar al otro lado No, pero saltando cuando está eso ahí Ahora, ahora corre Más Ahí está Lo conseguí Me ha costado Bueno, a ver si no muero y puedo jugar Ay, 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 ay ¿Qué pasao? Aquí estoy corriendo peligro Ay Mierda Vale Oye, ¿por qué no puedo saltar ahí? Ay, hemos subido de nivel Ah, sí Sí Sí, me sale Pulsame Otra Caja Unada Hola Vale, entiendo esto Ahí está Ay, ay, ay Eh, coge las potis esas Vale, pues sí que es verdad Tú qué velocidad ha pillado esto No, no, no Ah, no Pues sí ¿Quién se ha ido? ¿Se ha ido Max? No, está ahí arriba Corre Tanchi ¿Por qué no me deja? No, no sé ¿A dónde hay que ir? Bájate ahí Tanchi un momento Me salga Bueno, si lo rompas en la pantalona Estoy a punto Estoy a punto de casi subir a la fácil Ey, ya estoy ¿Qué hay que poner aquí? ¿Qué hay que poner aquí? ¿Qué tenemos que estar los tres? A mí no me hace caso No sé Ay Ha llegado Era solo necesario El mago y Super Tanchi Vaya, el guerrero no No puedo subir pues Ahora, ahora Hostia, qué grande eres hoy Venga, Tanchi Aquí vas a tener que saltar Me cago en Badamos Bullies Me he echado un ejército de cosas Ahí está Madre mía, pero ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Ah, mira Corre Mira, ole, eh No, no, no Está perfecto Está perfecto Ay, me he caído Qué suerte Mira, mira Qué bonito Qué bonito Qué bonito lo has hecho Así Ay, no Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Ha muerto Tachan Mata al mago Mata al bicho Bien hecho Ha encontrado el carca Veloz Cómo voy a subir yo ahí arriba Ah, vale Ay, no Ay, no La volta Vale Marín, qué grande No omitas esto Yo soy del narrador Eh Hostia, mira que salió Mira, mira Ya ves Quita los pinchos ¿Qué haces? Ay, no Ay, no Pero que ahora yo no puedo pasar Que maldita Bote Y yo me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Encerrado Dale Pero a lo mejor podías Con la Que he dicho Quita los pinchos Con la magia Podría haberlos quitado Y coges el lanza Porque no he visto El que había Ay, a la aventura Ah, no Porque tengo que estar aquí Corre Tachi No ¿Qué ha pasado? Ah, que te he dicho Hay que apretar abajo Uno tiene que Vaya hombre, hay de yo Pero el mejor que vaya Era maga Que Ah Hay que apretar Ah, no Es verdad No hace falta Dancha, vuelve Ah Me he niado Esperemos que no Ah, no Que esto va ahí Hasta allí Solo Van dando Sí A ver Este fuera Y abajo Venga Tanchán Que te corta Que te corta Tanchán Que me va Aaaaa A ver No Eh 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 Que se va Que lo está Trudiendo Ahí Vale Aquí hay otra Eh Tírala Tiki Tiri Tiri Eh Prociente Salud Anda Que aquí es fuego Tío Si que es una especie De gran maestro Saltando Tía Ay Cuidado Espera Ay Hostia Tú Que esto es veneno Lo que hay aquí abajo No te vas Ay Se va a caer No Chibache Ya estás Ay Ay Salgo No 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 Que yo me voy a morir Mi abuelo Max ¿Pero dónde está la Tanchán? Yo me quedaba en este lado Al otro No sé qué ¿Cree que habías muerto? No Soy un supernacetín 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 que sale un pincho aquí ¿Por qué? ¿Dónde está Tanchán? Yo creía que había venido aquí No Me he caído No sé cómo habéis subido Tú así Has saltado hasta ahí Pero no sé cómo has llegado No me matan Hay un arquero ¡Ah! ¡UH! ¡HUH! 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 ¡H! ¡H! ¡Se acaba! ¡H! 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 meillä ¿Dónde hemos llegado? No hay una aquí en la esquina En la esquina ¿Dónde? Ya no lo veo ¡Aquí! ¡UHH! ¡Las flechas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Primera! ¡Primera! ¡Eh! Que es que sería Mágo todo el mago. No ataques que rompen la plataforma. Se lo estoy atacando, tía. Pero, ¿qué hacemos aquí? ¡Morirse! No lo sé. Hay que hacer algo, pero por ahí no se puede abrir. ¿Y tiras esto, Tachi? ¿Con tu superescudo? Sí. ¿Hacia dónde lo tiene que tirar? Hacia la puerta esa que está rota. Suéltalo ya. No, no puedo pegarlo. Ah, no. No, no puedo tirarlo contra ahí. Vale, creo que. Por arriba. Y por el otro lado. Lo que puedes poner es una caja aquí encima y saltamos arriba. Ya. Espera, que ya lo tengo. Es que hay un botoncito. Ahí, ¿no? Ya está abierto. No es mal que he espabilado. Si no, es que... Si no hago absolutamente nada. Es tío, quieto o muero en un agujero. Tú tienes que matar mucho. A ver, cuidado en la cabeza. ¡Ay! No me ha hecho daño. No sé por qué. ¡Me ha atrapado! Me ha atrapado. Me ha atrapado. Me ha atrapado. Me ha atrapado. Quítate la caja esa de ahí horrible. Se me ha quitado. Dios. ¡Otra vez! ¡Qué carajo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué hacéis? No quiero ver. Me tienes aquí atrapado. Hasta luego. ¡Ah! ¡Ay! Si morís no os preocupéis, si revivís donde estoy yo. ¿Dónde estás? Joder, anda que lo te sea, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Yo me he pinchado, pinchate, Gachi. ¡Pinchate! ¡Ah! 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 Que se mueve. Me tengo que dar morgullos Me daré morgullos Tendrás que poner piezas Mira, ahí va Sí, está loca Anda, mira atrás Una pierna detrás No No Bendito Se lo llevan ¿Qué haces? ¿Por qué este juego es ridículo? Esa ya te ha sumado Se ha parado ¿Por qué he puesto la caja? Sí Ha sido gancho Sí, hombre Uy Pincho para mí ¿Por qué? ¿Pero por qué? He muerto Mira lo azul anda No No, tienes que poner Tienes que poner placas de esas Un poco solo Tienes que ser muy complicado, ¿no? Sí Tienes una caja grande Un rato Eso sí Ay, ay, no Vale, vale Eso no lo he tocado Pon otra allí, ¿no? No, pon Un super caja Un super caja como has hecho aquí, ¿no? Ah no, pero no llegamos Es que yendo Es que, a ver, quiero engancharlo Entre engranaje y engranaje Ahí estás Cuidado a todos los cabezones ¡Qué masacre! Se ve todo seguro ahí Y de repente se mueve ¿Por qué? No ponéis bien las cosas hoy Así lo podemos continuar, ¿eh? Mira, me ha llevado a los pinchos No sabéis muevelo Joder No, no No, no, no Es que tengo un número limitado De cajas, ¿sabes? Si tienes que hacer el salto, que no se muevan No, no llego Tío Y ya no se hacer ni el salto este Y no me van Vale ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Qué buena! A ver Es que voy a salvaros Y la matan en el aire Ha sido muy bueno Con que estás muerto Una flecha la he tirado Una flecha de un... que hay uno aquí No No Ya está Mirad allí, ¿qué es eso? Ay, que tengo la historia Sin vosotros, falta soy Soy no mueras Solo tienes que saltar Ya, pero No El problema con los saltos es... No podemos volver a por ti si mueres Venga, salta Siempre que nos llevas de aquí Ya Corre Corre Corre, monta Es que habrá que hacer algo, ¿no? El libro este No No Un boss O algo Yo creía que habría algo Con gran entusiasmo El moco absorbió el contenido del diario del rey ¿De dónde está el pollo? No Ahora ahí está Aún sigue al mismo lado Donde estaba el castillo Ahora a la derecha hay una flor Por la izquierda hay un pollo tumbado al suelo Es verdad, ya no hay un castillo Las estatuas de la virtud Y la arquitectura inimaginable Habían impresionado claramente al viejo rey El diario del rey No decía gran cosa sin los artefactos En las descripciones vivieras se ajustaban a los signos de la tumba del primer guardián Ignoráis al pobre narrador Que los guardianes consideraban su hogar No sois nada considerados Si esto era cierto y las ruinas eran el origen de los artefactos Yo soy de amo Y a la derecha del pollo al lado de la planta hay una cabeza de pato A ver, la cabeza de pato si la veo Pero el pollo no Un poquito más abajo a la izquierda Es lo que parece el camino Medio Es que tiene como un brócoli saliendo de la pata Si La ladrona notó una sensación extraña Una calidez en el corazón Algo te pasa en el corazón Una calidez Si Una calidez en el corazón Es que te han clavado una estaca Se ha bloqueado no No, faltas tu Por que eres No me puedo creer ¿Por qué me quitas la caja malvada? ¿Te he quitado algo? Casi si me caigo Casi si me caigo Ay, he estado a punto Ahí está Encima que cojo experiencia para todos Lo siento Pues sin querer Pasas por abajo Si Ya me caigo Ya me da igual No puedo pasar por debajo Vamos a jugar Ok Me voy a morir Ay, 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 ay No Estamos sincronizados Oh no, caí Gracias Ay, ay Así deberías de llegar Si Si te pongo una chismanga Ah, adiós Hasta luego, pringá Que sin duda voy a llegar al otro sitio Pero bueno Voy a poner encima nuestra A ver A ver Lo hubiese hecho bien Solo que estamos en medio Ah, aquí está Vale Puedo poner tres cajas ahora A la cuarta se tendría que ir Nos tira No, vale Puedo poner cuatro cajas Uy, sin querer Es que con un mago el mundo es maravilloso Es que con un mago el mundo es maravilloso Adoradme Veadme todo vuestro dinero El guerrero lo único que puede hacer Es morir Es matar bichos Si, yo no puedo matar ninguno ¡No, detrás! Aviso Yo chillo Pues que como me has dado Mucho Uy Y ¿Y cómo se llega ahí arriba? Por ahí encima No sé, había un botón aquí Ah, es que joder Hay que ir por ahí Pero aquí arriba ¡Ti, ti, ti! ¡Pero aquí falta tan chis! Nada, proseguid Es que siempre Ya he aprendido a saltar otra vez Siempre que juego este juego Tengo que reaprender a saltar Y arriba ¿Y ahora? ¡No! ¿Hay que bajar o no? Sí, sí, sí No, porque he caído en el agua he dicho Pero... Camas de pez creo Dario Otro da tiempo limitado Inversión Oh, creo que... Toca... Sube el acuático Lo que más gusta, ¿no? Sí, me levantan las fases de agua en los polvos Mira, ahí está Lo cojo yo Yo creo que no te he quedado Mira que fuerte soy, puedo levantar una caja ¿También hay que llevarlo ahí? ¿No hay nada por debajo? Yo no he visto nada, tampoco he mirado exhaustivamente No se me ha apagado ni la... No se me ha mojado ni la espada Ahí estamos No se me ha apagado ni la... No se me ha apagado ni la... No se me ha apagado ni la espada ¡Ay! ¡Ay! No... Cuidado... Esqueletors ¡No! ¡Que venga por ti! Encima de soy Por ti Por ti Si se la pida por ti Vale Vale Yo he pasado por arriba ¡Alguien soy! Que si no, no puedo salir yo Sube ahora, Tanchan, corre Ahora... Es que... Tenéis que coordinaros ¡Corre, Tanchi! Tú puedes No os quedéis ahí mirando Que a ver es peor Es verdad, ponle... Ponle la caja en el pequeño Y al menos ese ya lo tiene No en él ¡Así! 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 ¡Que peor! ¡Ahora! ¿Y lo hacen? No en el momento Ponle la grande debajo de la... No, pero tan chile Que te ponga la grande En la primera Aunque sea Y así, eso es Venga, esa ya la tienes ¡Bien! Y así Y arriba es que... Se pone nervioso mira aquí hay una a ver si la puedo tirar miradla ah si la has tirado el paisaje es muy bueno a mi me gusta es muy bonito eso no déjame subirme a tu caja y lánzame aunque bueno también se puede subir a ver espérate activa el imán como si fuera un cachivache yo a romper oye es tu habilidad oye que casi voy todo loco mira lo que abajo ya no he disparado hay que seguir por aquí no es que ni eso se vio coger hay que no puedo joder oye aquí abajo hay 10.000 esqueletos cuando esté muertos ya abajo que si no me muero mira nos faltan las dos que no me puedo acoger ¿eh? ¿quien lo ha abierto? yo no quería verlo era un botón no no saltéis no saltéis no saltéis no saltéis no saltéis os vais a quedar a los pinchos oye múrala es como un diágeno Jones me he muerto vale No mueras Donchie, que quiera que haga tu haces, que vivas, es lo único que puedo hacer es subirme los niveles que me gano por mi propio valor, carcaj veloz, el carcaj veloz Permite a la ladrona cargar más rápido el arco Y yo porque no tengo... Vale ¿Estoy yo sola otra vez? Sí, yo me muestro la primera ¿Y ahora cómo paso yo ahí? Pues necesito sí o sí Ah, vale, ya sé cómo Ahora sí que puede empujar, antes no podía empujar Como que antes no podía Ay, que es muy delicada, empujad tú, empujad tú ¿Y por qué te ha llevado esa vida? No lo sé, eso es lo que estaba pensando, o no sé, eso es donde viene ¿Eh? ¿Qué es eso? No lo sé Pero voy a ir por aquí abajo No lo revivas Está ahí al lado Es que no llego, creo No, ponte un poquito más atrás Que está curvada Ah, es verdad Ya estáis Ya tenemos que ver Por lo bien que no se había ido ¿Ves? Es que ahora voy a recogerlo y me dejáis sola Estamos preparando el camino ¿Eh? ¿Por qué no puedo cogerlo? ¿Ahora? Sí Oye Oye Que buena Botequita va ¿Ves? Si ya tienes la escalera cuando venga Que bien No lo agradezcas Vamos a trabajar un equipo Sí Ya sabemos quién es quien chincha A ver La loca de las... Ay Dejame subir Es que estoy subiendo Espérate que suba, espérate que suba Espérate que suba Yo no lo puedo quitar más Vale Vale Si lo pongan esta esquina Se tendría que... Ah mira, perfecto Ah, mira, perfecto Estoy haciendo... El gordo con un poli subir Haciendo el arquitecto Ya ves Vale Vale Ay, 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 ay Esto es mejor de uno en uno ¿Puedo empujar eso? Que pide en Irja No, soy Que hice, me no hice nada Sí, eres tú la que está tirando... Cuadrados y cosas Y me has fastidiado el plan Y ahora se me ha quedado bugueado ¿Dónde estoy? Estás aquí a nuestro lado Te has caído Te has caído Pero... Pero que no me veo en la cámara ¡Quieta! 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 ¡Shit! Joder, ahora, ahora Pero es que es verdad Luego, luego si veis el vídeo En... El minuto... Treinta A la media hora Un poquito antes de la media hora Se agarra esa esquina A ver... Es que hay una luz Salta, salta Salta Esto parece que vaya a botar Pero no... Sí... Ya, va a hacer que te de un... Creo que hemos pasado de nivel Y... La noche llegó rápidamente Acompañada por las fuerzas del mal Acompañada por las fuerzas del mal Y en el árbol hay una elfa sentada Ante los invasores Quizás porque los artefactos Habían sido creados cerca Ola, una ardilla No podemos ver No se sabe Parece una pera con patas Por fin llegamos a alguna parte Esta oscura no me gusta Ay, soy yo el... Es que siempre me quedo ahí mirando el dibujo Sí, porque piensas que va a entrar, ¿no? Sí Es que... Me ha pasado bien Pero siempre, me pasa siempre, siempre Si te vas una vez, ¿no? El mazo siempre A ver... La torcha Hay un vacío ahí, ¿no? Sí, hay un vacío... No, es un río Lanza Hay un vacío Y se tira Hay, hay... Esqueleto ¡No! Corre Me toco, eh Me estoy asustando Me lío Me lío Es que ha llegado la noche Y sale un monstruo asqueroso ¡Joder! Pensé que era uno de vosotros Digo, ¿por qué me atacáis Joder, la campada? A ver, pasa ¡Ay! Te ha roto la caja Ya está Eh, ¿eso lo puedes tirar? Ya, 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 algo Esto podría tener un doble salto, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Debe servir para algo, ¿no? Ay, me habéis dejado aquí tirado ¿Pero qué? Me ha tirado ¡Ay! Aquí tienes algo para hacer contrapeso Aquí abajo, ahí Está esto Buah, es que no veo donde la oveja Ahí Ahí Pero es que no lo entiendo tampoco ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿No llegáis ahí menos yo? No, no llegamos Bue Ve Sí, es por eso ha saltado, eh Maldita tancha No, pero yo pensé que eso era... Molón Pero no entiendo aquí qué tenemos que hacer Yo ni siquiera veo que hay aquí Puto, se me ha pegado esto al escudo Suéltalo. No entiendo esto. No sé qué hay que hacer aquí. Perdón. No, no, si es que he visto una antorcha y digo... ¿La podréis encender? Ah. ¿Qué antorcha? No sé que hay ahí media encendida, media apagada. Yo creo que es por aquí, tú, tal cual. Ay, no, 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 no. ¿Qué estás parado? Ya no me lo han visto. ¿Eso qué es? Ah. ¿Eso no es una antorcha? Mira cómo la he hecho. Subíos en este de aquí abajo. No me lo mováis, porfa. No me lo... A ver, quieto para que subo. ¿Qué haces, Dache? Venga. Pon más fuerza a eso porque... Yo estoy muy gordiflón. Muy bien. Ahí hay otra antorcha delante, ilumina. ¿Cómo se atiende? Ah, lo tiene que dar. ¡Limpia, ilumina! Tienes la fia oscura, apaga la luz. Bien, no me seas sencillo. Hago lo que puedo. Vale. Ya tenemos un sitio de guardado. Pues menos mal que... Me mueve a la esta, sino... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cóge lo verde! Eso es, eso es lo que importa. Ahí ya no importa si mueres. ¡Eh, mira aquí! ¿Habéis pasado? Sí. Mierda. Yo también. Está muerto. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¿Has muerto? Sí. Voy a intentar... Vale. Venga, baja. Cambia de arma. ¿Cómo puedo cambiar? ¡Ay, tengo martillo! Sí, tienes que romper la pared. No necesitas para esto. ¡Hala, qué fuerte! Solo me quedáis para los trabajos duros. Mira, la antarcha. No entiendo nada. Porque la habéis tirado. A lo mejor no necesitábamos. Uy. Uy, uy. Oye. No, no se engancha. Tendrás que atraer los puentes, ¿no? No, no puedo. ¡Ah, espérate! Esto. Aquí, aquí se puede hacer algo. Eso es. Ay, qué lista. O sea, al menos yo fuera lista. ¡Ay! ¡Ay! Quería que... Ah, vale, sí. Sí que puedo. ¡Granciame! Vale. Al menos yo... A mí llévame en brazos hoy. Atráelo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saltar ahora! Bueno, si no lo ha traído. Se ha ido corriendo para allá. La trae, pero... Un cacharro. A ver si hay por aquí un guardado cercano. ¡Ahora! 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 Allá por arriba. Llegué bien. Llegué bien las partes. ¡Uh! Mira. Tienes que romper esto. La cuerda de arriba. Cierto. No, esta. ¡Eh! Tiene otra. Espérate. No, no. Siguiendo, espero. A ver. Acordiante que vuelva eso y no nos deje pasar. Vale. ¡Antoncha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí hay tres botoncitos! ¿Y somos tres? ¿Para qué serán? ¿Ya está abierta? Sí. Vaya, vaya puzles. Vaya puzle. Mira, arriba. ¡Ay, arañas! ¡Arañas! ¡Si le he dado! ¡Anda más viento! ¡Anda más viento! ¡Anda más viento! Pues él las mata ahí con un... ¡Uy! La hostia, ¿por qué tiene que haber tantos saltos? Porque es de plataformas. Porque el universo es así. Sí. Me mató una araña y ni me he dado cuenta. Por fallar tirándole a... A la antorcha. ¿Has visto? ¿Por qué han saltado? ¡Ja! No sé no sé! No sé no sé. No sé... Pero estoy aquí... ¡Ah! ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Qué desgracia! No puedo bajar la botella Me gusta el Team Bunky Gracias Está todo pensado Está tan chico Por aquí Eso no lo puedo coger Ahí arriba hay algo, tú Para los elitistas Aquí hay otra Mira, hay algo Hay un cofre No sé Ah, vale, no puedo Mierda Mierda Que si, va la mongulis Espera, mira Aquí hay Aquí, aquí A ver yo soy, a revidme para que me sienta menos Quiero coger eso Si saltas me pongo el trocito de... Ay Que no es... Por maladearlo Por maladearlo, no Ay, 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 esqueleto Bona de pincho A ver No puedo tirar para delante Tengo que poder de alguna forma No, no, no Este yo no la puedo levantar ni hacer nada con ella Enciende la antorcha, a lo mejor hay una zona que no estamos viendo ¿Qué viene la zona hacia nosotros, tú? Porque la estás atrayendo Oh, a revivirme No, no consigo No puedo pillar eso, tío Que rabia, lo quiero Enciende la antorcha, a lo mejor hay algo arriba que no estamos viendo Puede ser Un salto o algo Y ya, ya las vigas que se balancean No puedes ¿Qué vigas? O sea, puedo, puedo colgarme aquí, pero... Y ahí también, sí Ay A ver si puedo... Aquí Eso sí ¡No! Pero es que no sé si es que no puedo porque está el cofre No entiendo, me he muerto otra vez, tío Revívenme, Tanchan Tú dedícate a revivirnos A pesar tengo una utilidad, ¿eh? Ey, esta bola de pincho que está aquí en medio Mira que me cae una bola de pincho en la cabeza ¿La que mejor es? ¿La que mejor es? Sí Esto es mejor Creo que desde aquí sí que podré A ver... No, ni de coña Ay, ay, ay He muerto Madre mía Ay... Lo conseguí Bien... Has encontrado el vial de salud No, pone que lo he encontrado yo Has encontrado el vial de salud Vale Ay... ¡No! A ver, pasar Que hay aquí otras dos Pachi, pasa Uy... ¿Qué pasa? ¡Fuera! 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 Y se ha de saltar eso Le damos a soy, vale Se debe estar aquí, estoy aquí Por fin, la oscuridad se retiró Y nuestros héroes se encontraron aliviados de nuevo bajo la luz Cuando llegaremos al pollo muerto La ladrona El pollo del terror Nunca había estado allí antes Pero por razones inexplicables se sentía en casa Las ruinas de los difuntos, como el viejo rey las había llamado Eran exactamente como las describía el diario Bellas y majestuosas A pesar de los siglos pasados Soy Quiero escuchar yo también Soy, ¿no? ¿Que se ha caído, Soy? No, ha sido el ruido de ese... Soy, ¿te has caído? Son ruinas antiguas No creo que nadie haya pasado por aquí No, pero no lo he escuchado hablar Excepto esos huesos repugnantes ¿Mute? Ah, vale Está mute, no lo sé Eso pone aquí Saltas Ah, ah, coño Que le ha puesto mute porque están hablando Lo pone en el juego, tú Yo estaba mirando aquí en el programa este El escalapento Es que vas Te voy a marchar, tío Te doy envidia Te doy envidia Ay, 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 que me lo corta Que me lo corte Oye, me he caído Te mato Ya Hay otro aquí Te estoy dando Ahora Cuidado Cuidado con este Cuidado, otro Viene otro Viene otro Se ha muerto solo Se ha caído la picha Se ha caído la picha No ha calculado bien el salto Ay, como ya Como el link Ay, no, quería subir arriba Pero creo que de todas formas hay que bajar Sí, la verdad que he subido yo, ¿verdad? ¡Sambio! Si se reparte ¿Puedes ir por arriba, Dancha? No Para detrás Coger el dedo, se puede ver que hay por aquí abajo A ver Mira, aquí hay más botiguitas Si es que hay que ir por aquí Cuidado que se pincha No, no lo podemos porque está... ¿En qué sentido tiene que llevar ya por aquí? Se ve bonito el agua, eso sí Esto hay que romperlo ¿Cómo se rompe eso? ¿Se rompe qué? Ah, que hay pinchos aquí también, tío No los he visto Ah, es por ahí Joder, no me fastidio Ah, sí, se rompe Ya está, ya lo he hecho Ah, espera arriba Como la ha roto el bolsón Ah... Qué bueno Una araña, tío Ya está No matarás Vale, ya está, ya podemos Ay, ay, ay O sea, el agua está muy bien hecha, la verdad Esa agua lenta, bonita Mira, 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 mira Se curraron mucho este juego Eh, ¿tienes que dejar dos aquí o algo o no? Sí Se mantienen, ¿no? Subiros a... ¡Ay! Subiros a... Nada, porque... Ah, mira, ya tenemos más puntos Ah, mira, ya tenemos más puntos Max ¿Cómo funciona? Que estás pisando a la plataforma Vale, a ver... Perdón, es que estaba mirada Estaba subiéndome el nivel de... No creo que sea de los que debas Que sea de los que tenga que estar aquí Intentándolo Debido a mi... A ver, en cuanto... Pues mismamente dejo la caja ahí ¡Ay! ¡Ah! ¡Espera! ¡Qué troll! No entiendo cómo funcionan estos Sí tampoco Si pisas este se levantan estos dos Pues aquí no se tiene que quedar alguien ¡Hasta el medio! ¡Capezona! ¡Capezona! ¡Hijada, balada! ¡Hijada, balada! ¡Hijada! ¡Nooo! ¡Uy! Sí que valen tus cachivaches No entiendo esto Alguien tiene que estar aquí Tocándolas para las... Plataformas Pero van muy raras Ahora lo levanto Ah, no, esta no se puede levantar Porque está tocando la caja, tú Baja de un momentín La caja de arriba está tocando Ahí, ahí La levanto, eh Y ahora voy para la otra corriendo Y ya no sé cómo es la tercera Y ya no sé cómo es la tercera No, a ver Ey, llegué Sálvanos Espérate porque voy a morir por una araña No, no he conseguido... Matarla Vale ¡Corre! Es que, y si pongo... Que se levante y hago así, y pongo la esta... No se podría pasar Araña, araña, araña Tera, 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 ve... Ah, mira, aquí ya está Si morís, venís aquí A ver, no quiere... Está todo hecho... ¡Oh, no! Ahora, ahora, soy... Ostias, no se ha hecho ni siquiera desde el principio Que se ha ido Pues yo después de esto tengo que dejarlo ya Bueno, acabamos este mapa Si, pero podéis continuarlo si queréis Tenéis que bajar abajo Ah, vale Lo que no sé es que hay que ir por el agua O creo que da lo mismo A ver que viene por aquí ¿Cómo has subido ahí arriba? Se ha tonto Pero hay un vegeto No sé cómo has subido ahí arriba ¿Eso es tonto? Yo creo que eso ha sido un bug raro Yo creo que se puede Se agarra como al bordecito cuando está muy Yo tengo un escudo Negro, déjame para No sé cómo saltas hoy Es el mago El mago es el timbaki Supone que la que más tiene que saltar soy yo Ah, ya sé, ya sé Espérate A ver si esto flota Tanchani, te ayuda Mira a ver si eso flota Se hunde al barrio Se hundió al fondo Es que se mueve y no sé para dónde va A ver, aparta Es que ya estaba bien Donde estaba Ahí, ahí está bien No, ahí está bien Ah, qué bien Casi, eh Joder, yo cayo lo más fundo Se puede caer Casi Ahí está Por la mierda Los antiparkis Creo que aparecemos aquí Ay, pero no Socorro, socorro Socorro Ay, no he podido Venga, tú tanchan ahora Ojo, que ha puesto esto No Tengo que poner debajo Estoy protegiéndome Ojo, tanchan ¿Qué? Toma la caja Lo tienes que haber destrozado la caja ¿Por qué? Ay, maldita caja ¿Por qué me hago así? Espérate, espérate Ahí está Pues esa Esa es la de menos, ¿no? Mira, está tirando Está ahí Estoy con todo un esqueleto A tope Que lo he buggeado en una esquina Ay, no, pero ¿por qué has roto lo de abajo? Tanchan, no, nada No he visto que soy No, se está tirando Toda la basura que encuentra Bueno, pero deja Eso Así Pero muérete Escreto Soy, deja de tirar basura Estaba luchando Contra un esqueleto, ¿vale? No tienes un Una habilidad Que metes a A los enemigos en cajas Dime, ¿cómo es eso? Si no lo tienes aún Debes conseguirlo Ya, ya estoy Creo que si haces la caja Donde está el enemigo Lo pillas Es que tenéis vosotros Tres objetos O tres cosas Y yo solo tengo cajas Y eso Por si te fijas en el menú Es verdad Te falta eso A ver si la encontramos ¿Vos? ¿Vos? Ay, no, no Me voy a morir Quédeme el cierre aquí No, no puedo No, me lo rompo Joder Si no atino No atino Estaba ahí ahí Exactamente De cubierta Te voy a saber Tira toda la roca Esa Cuida que salen pinchos Como al final Al final me ha pinchado Y no sé de qué es ¿Otra vez esto? Esto que de juego No, ahora no se me va a levantar La de abajo Madre mía Esto es puzzle Espera, a ver Mierda Primero este, ¿no? Y ahora pongo una caja ahí Tiene una caja grande Bueno, mira Ah, pues No No llego Tiene que ser más grande la caja No, 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 no Llegarse llega Tanshan espera Que lo resolvamos Romper la caja Tanshan Vamos a ver tres tíos Tres personas ahí saltando Ay No Romper la caja La rompa Si ¿Por qué? Para hacer una más grande ahí Lo tengo Lo tengo Ya Mira, eh Aparcado Pero no sé de qué me sirve ¿Por qué? No te va de parada Corre tan chico Buena Qué grande somos Yo me cojo eso No, bueno No, estoy a punto ¿A punto de qué? De coger lo que va a tirar Soy Se ha fugido Ay Ay, ay No Que me he dicho Sí, 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 sí Que hay cajas aquí abajo Anda Uy Ya, Tanshi No sigas No sigas Ay, que me matas Yo no estoy haciendo nada ¿Por qué no salen las cajas? Están atadas Yo puedo traer una Y subir Sí Me parece un pez Intentado salir del agua Míralo Ahí está Ay, no Que me caí Están desatados Si Pues yo no les he hierro Ahí está Porque no viene En una caja Espérate, espérate Que me coloque Vale Vale Ey, perfecto Y aquí abajo Ay Ya podéis salir Ay He muerto ¿Cómo que ya podemos salir? No Estoy otra vez aquí Ah, buena idea No, ya no Ahora sí El mago es la leche Sí Oye, una vaca Sí No Va a ser difícil sobrevivir Eh, ¿por qué no salimos? Porque tiene que... ¡Para salí, saltad! ¡Ay, que le pegamos el nostira con la cabeza! ¡Ajá! El bicho me ha estirado ¡Vaya atraso! ¡Ay, ay, mira! ¡Ajá! ¡Pero qué me dices! ¡Ay, ay! ¡Bicho asqueroso! ¡Mátalo! ¡Como afuera! ¡Datá! ¡Datá! Ya ha ido él A tomar por culo él ¡Ay, se ha caído! ¡Ha muerto! ¡Ah, voy a ir para él! Que se le ha cuidado con cualquier resto Vale, ponlo aquí para pasar ¡Qué bueno que se ha caído! Porque si no El juego ya lo que ha dicho ¡Ah, suicídate! Porque... ¿A desperté? Que ha dicho Mira, está el gordo ese torpe Nos vamos a caer ahí todo un rato Que lo tiene que llevar arrastrando La maga torpe la tiene que llevar arrastrando y la arquera torpe la tiene que llevar arrastrando ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Por qué me crees que me voy a ir la cantidad tan gordo! ¡Ah, que nos hemos caído los tres! ¡Maravilloso! Diferentes porciones de tiempo eso sí ¿Hay algo por ahí? ¡Ay! ¡Jod, tío! ¡Me muero! ¡Jod! ¡Soy! ¡Tienes la última esperanza! ¡Eso como decimos en inglés! ¡La última esperanza! ¡Eh! ¡The last hop! ¡The last hop! ¡Hay que asegurar aquí! ¡No! ¡Paso de tu cara! ¡Paso de tu cara! ¡Paso de tu cara! ¡Oh! ¿Lo tienes? ¡Paso de la tuya también! ¡Oh! ¡Hala, que buena! ¡Encima de las cabezas! ¡Bringao! ¡Joder con el mago! ¡Y hay una... ¡El guerrero es super guay! ¡Qué pasa es que es que lo lleva! ¡Y hay una... ¡Limpia! ¡Hay un arqueo encima mía! ¡Un arqueo encima mía y un atontado debajo! ¡Pero si me cargo a este! ¡Jodin, tío! ¡Que no te mueres! ¡Y me viene a otro! ¡Max! ¿Puede? ¿Cuando pueda? ¡No, no puede! ¡Y si lo empuja a Tanchi lo mata! ¡Es que la arquera está muy débil! ¡¿Qué le pasa?! ¡Se ha muerto solo! ¿Es ahí arriba o es para donde llega? ¡Ah, es mi falta! ¡Espera! ¡Sí, es por aquí! ¡Oh, no! ¡Opa! ¡Dale! ¡No te puedo sujetar! ¡Es que no puedo sujetar! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos equipo! ¡Vacío! 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 ¿Por qué? Bueno, yo tengo que ir a comer. ¡Espera! ¡Vale! ¡Eh! ¡Qué desgrado! ¡No había demasiado tiempo! ¡Un terremoto había sacudido el pedestal! ¡Es que da poco este juego, eh! ¡Destruyendo el santuario que rodeaba el artefacto del cuerpo! ¡El final es el pollo muerto! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede nada! ¡Arrrr! ¡Y este fue robado! Y hemos dado una vuelta muy tonta, ¿no? Porque podríamos haber atacado. Sí, podríamos haber ido por un poco por debajo. ¡Sí! ¡Sin el artefacto del alma y la justicia! ¡El poder de los artefactos se corrompió! ¡Y dio vida a criaturas de hueso y polvo! ¡Capaces de moverse, pero sin alma ni sentido! ¡Bueno, te espero ir! Lain, era lo único que podía devolver el equilibrio al mundo. Pues ya está, ¿no? Lo dejamos aquí. Aquí se guarda. Que a mí me falta un puntito, un algo. Pues... Yo lo puedo. El segundo día, pues quedará el día 3 y yo creo que lo terminaremos ya en el próximo... La próxima vez que juguemos. Supongo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!